oh , por favor, por favor. Jorge, no había tocado, vení hacia acá, vení hacia acá, vení hacia acá, Jorge, salí de ahí, Jorge. Jorge, salí de ahí. Estamos observando las imágenes, una discusión ya después, esta persona que se encuentra con lentes, le propinó tres puñaladas, ahí ven que tiene una navaja, un cuchillo, el agresor, le apuñaló a esa persona que está con camisa celeste, tres puñaladas le propinó. Esto ocurrió en la ciudad de Luque, en horas de la mañana, fíjate, ahí está la persona, ya tenía tres puñaladas, ya estaba herida la persona, este es el responsable, el de lentes. Entonces, ¿qué pasó? Se confirmó el fallecimiento de la persona que estaba allí, el de camisa celeste. El que todavía estaba, perdón, parece obvio, el que todavía reaccionaba ante la agresión porque el chico seguía mostrándole la navaja, ¿no? Sí. Y él ahí estaba herido. Esta parte, vamos a escuchar un poco el reclamo, ¿qué le dicen? Está en línea telefónica el amigo para contarnos qué fue lo que sucedió. Ya contamos parte, pero ¿por qué esta reacción y qué fue lo que pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Me van a notar. Bueno, aquí estamos. Bueno, contanos qué fue lo que sucedió. Sí, nosotros estamos en la actuación de servicio integral, estamos compartiendo entre tres amigos y este sujeto estaba teniendo problemas en otro lado, con otro grupo. O sea, ¿era desconocido de tu grupo? Totalmente desconocido. Nunca lo vimos en otro tipo. Sí, se ve una señora ahí en el video que estaba gritando ahí. La señora estaba con una persona de esta, que le clamó a mi amigo. Y vine y nos dijo que el equipo estaba cabrón y que estaba agresivo y todo eso. Y le dijimos a la señora que se quede nomás ahí que no gana. Después el tipo vino hacia nosotros y mi socio no es de interés y se va al baño. Y al venir del baño, tras trabilla ahí, se nota que hay una gradita ahí. Y tras trabilla vamos a ir y medio se va a hacer la persona que tenía el cuchillo. Y ahí la persona le da cuchillo sin mediar palabra. Ahora, ¿este sujeto fue detenido, escapó del lugar? ¿Se sabe algo de él? Fue detenido, pero nosotros nos hicimos la denuncia, votamos en el hospital. Después se resultó. Pero la policía toma nota de lo que hizo, evidentemente, cuando fue detenido, ¿verdad? Sí, sí, yo acabo de llegar a la comisaría. Ah, ¿y está ahí? Acabo de llegar a la comisaría, no, no. Esta se resultó a la persona, porque mañana va a ser quince días. Ah, ah, quince días ya del episodio. Él muere después de estar internado todo este tiempo, ¿no? Claro, claro. Ah, ya, ya, ya. Hace quince días, ¿qué sucedió? Mañana va a ser quince días. Y, José, del tipo ya evidentemente no se sabe nada. Por el momento no. Hoy calculo que van a... No se van a poner la apertura, ¿cómo? Porque... O sea, que esta persona estaba por allí, tu amigo trastrabilló, se iba a caer, y en ese momento es que le aplica tres puñaladas. Así mismo. No hubo ninguna discusión previa ni nada por el estímulo. No, 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 nada, nada. Inmediatamente. ¿Y quién es el que él se va y le reclama? Ahí parece que no le pasaba nada a tu amigo. Ahí está atajando esa herida con un lado a su mano. Que venía en el video, le estaba atajando esa herida. ¿Y la señora que está al lado? La señora que está ahí es la que vino justo a nosotros a decirnos que el muchacho estaba agregido ya. Ahora... Ella estaba compartiendo con él toda la noche. ¿Él falleció en dónde hoy? En el hospital de Calleí, de San Lorenzo. En el hospital de Calleí, de San Lorenzo, por las complicaciones que... Y bueno, ahora a partir de este momento es muy importante este material, José, porque se lo ve plenamente el agresor que ahora está profugo. Ahora está profugo. Ojalá la policía la... A ver pronto. Incluso... ¿Vos fuiste el que filmó todo? No, no, no. Yo no filmé. Mi compañero está... Porque en un momento dado incluso él le hacía el pelo y todo a la filmación. Sí. Como burlándose. Se burlaba. Se burlaba. Es realmente lamentable tener que informar esto. Ustedes eran muy amigos, ¿no? Evidentemente estaban compartiendo. O sea, nadie puede venir a agredirte. Si vos no le molestabas a nadie, ¿por qué uno tiene que venir a molestarte? Y lo peor de acaso es irte de muerte. Así mismo es. Porque era mi amigo de infancia. Siempre compartíamos torneos, fútbol, todo. ¿Él a qué se dedicaba? Él trabajaba en Inmarchares. Ah, ya. Él... Bueno, una empresa gastronómica. José, ¿vos podrías quedarte ahí en línea con la producción para coordinar algo? Sí, no, no. Sí. Gracias por darnos este testimonio. Y, bueno, queremos darle seguimiento hasta que, evidentemente, este asesino esté detrás de las rejadas, José. Gracias, señor. Gracias, gracias, gracias por hablarnos en este difícil momento. Es muy difícil, ¿verdad? Para... Su amigo de infancia. ...que irse del mejor amigo. Y en estas circunstancias, por sobre todo. Así que, bueno, a partir de ahora, esperar la reacción de las autoridades. Jorge Rodríguez es el nombre de la persona fallecida. De este no tenemos porque no le conocían luego. Pero es impresionante cómo él aplicó tres puñaladas y, fíjate... Amenazante, sí. Oyeron, qué opuscada, hacía el pelo, se burlaba de la gente y ahora se confirma fallecimiento y él nada no se sabe. Desafortunadamente, él está libre. En principio fue detenido, pero le soltaron otra vez. Ahí vemos en las imágenes. Con vida todavía al sujeto en ese momento, pero... Ya... Hoy se confirmó su deceso a consecuencia de las tres puñaladas. Son cachafas, ¿sí que esas? Eso no se hace. Es hace rato que está creando problemas, ¿sí? Sí, es creado problemas. Eso no se hace. Es yekioca. No, a mí. De igual la yekioca. Tiene hermana, ¿ve? Tiene gente fuera, ¿ve? Deba Levy, una pena. La pena, amigo. Deba Levy, un carajo.